En el avance del próximo capítulo del día de mañana de Rojo Carmesí, vemos que Jorge le reclama a Valeria Ruiz que por qué dijo lo que dijo en el funeral, por qué tenías que decirlo de esa manera que tú y yo nos vamos a comprometer y vemos que Valeria le dice a Jorge que qué es lo que le duele, que Juana se haya enterado y este le responde con un, y bueno, a ti no te duele que te vas a casar con un hombre que ama a otra mujer en este caso que yo amo a Juana, así mismo vemos que Alejandro Ruiz tiene planes ahora con Lucrecia así que atentos con este dúo porque sí pueden ocasionar muchísimos problemas mientras tanto vemos que Mauricio aconseja a su amigo Marcelo Valencia con Juana diciéndole que no la busque como siempre, eso es lo que tú no debes de hacer ya respétate, deja que ella se dé cuenta del hombre que perdió por estar ahí detrás de un imbécil como lo es Jorge y sí, en el avance vemos que Juana de plano ya no quiere tener nada que ver con Jorge y todos los sentimientos que algún día tuvo ahora están completamente muertos esa relación se acabó, cualquier oportunidad de regresar con él se acabó mientras tanto vemos que Alejandro Ruiz se va a llevar una enorme sorpresa y es que sí, su hermano de última hora, todo parece indicar que sí cambió su testamento y esto no le va a gustar para nada a Alejandro Ruiz y es que aquí vemos que Valeria se ríe en su cara y este ya comienza a sospechar así que atentos al capítulo del día de mañana y aquí vemos que la gente se ha quedado en el momento 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 en